Veamos cómo calcular la separación mínima de dos pistas paralelas. En el ejercicio nos dice que se usa para aproximaciones instrumentales paralelas independientes con aviones de clave OACI dos y que la separación entre los umbrales de las pistas es de siete 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 siete. O sea que digamos que un umbral está setecientos setenta y siete metros adelantado con respecto al otro. Esto dependerá de el tipo de aproximación que nos influya o no. Nos vamos a los apuntes, vamos al tema de las pistas paralelas. Aquí está. Pistas paralelas, aquí tenemos. Vuelo con instrumentos mil treinta y cinco metros mínimo en paralelas independientes, que es lo que nos nos pedía aquí. Paralelas independientes, vuelo con instrumentos mil treinta y cinco mínimo. Entonces ponemos aquí y veremos que mil treinta y cinco metros es la respuesta correcta. Bien, fijaos que si hubiera sido vuelo visual, hubiera dependido de la clave, para vuelo con instrumentos va a depender si son operaciones paralelas segregadas, independientes, dependientes o independientes. Vale, para operaciones paralelas segregadas hay una norma más adicional que es donde nos hubiera aplicado lo de la diferencia de los siete 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 metros, que es que podríamos haber reducido la distancia treinta metros por cada ciento cincuenta metros si la pista de llegada es la adelantada en el sentido en el cual se aproximan los aviones hasta llegar a un mínimo de trescientos metros. Como no era el caso, pues se queda en mil treinta y cinco.